Decirles que hice las compras de toda mi vida, mi sueño hecho realidad. Me compré un traje y me compré los calzones que siempre quise. Desde niña me acuerdo cómo lloraba, cómo lloraba porque me hacían ponerme el vestido, odiaban los vestidos. Y mi papá me decía, te quiero ver todo el tiempo de vestido. Y si no, y yo así de por qué me obligan, hoy me compré mi trajecito. No es de hombre, porque la ropa no tiene género. Miren, siempre me quise comprar y me quise poner una corbata y un moño. ¿Puedo ver las corbatas? Quiero esta. ¿Ok? Y el moñito negro. Se siente bien padre que después de tantos años, de tantos prejuicios, hoy me libere. Y me enfrente a que quizá no me acepten allá afuera. Pero hoy quede bien con Eme, con Emma, con Flor Amaro. Porque así tenga la aprobación de todos. Si no tengo mi propia aprobación, ¿de qué sirve? Apruébate tú, date gusto a ti. Amigas, llegué a Puebla y me quedé atorada en el baño. Vean, necesito que me rescaten. Estoy en Puebla. Ya me sacaron del baño. Ya vamos a desayunar acá en Puebla. Un beso. Recuerden que estoy el 26 de noviembre y por el buen fin están al 2x1. Un beso. Esta es la talavera. Esta es la talavera. Azul con blanco. Con gris. Azul con gris. Talavera de Puebla. Oigan, quiero agradecerles porque vendí los dos primeros boletos aquí en el centro de Puebla. Muchas gracias. Gracias.